Faltan cuatro días para las elecciones y si en algo coinciden las últimas encuestas, son en dos cosas. La mayoría no tiene idea de por quién votar. Pregunta frecuente de estos días, ¿ya sabes por quién votar? No, todavía no. ¿Por qué no? Porque no me he informado mucho. La otra coincidencia es que de los pocos que saben por quién lo harán, habría una aparente preferencia. Una nueva mayoría parlamentaria de los que no se sabe muy bien quiénes ni cuántos son. Muchos los han bautizado como la nueva versión de los no sé quién y los no sé cuántos. Pero en vez de guitarras, bajos y baquetas en mano, llevan una lampa que es más conocida que ellos. Una pregunta, ¿alguna vez has visto alguno de estos rostros? Ni en Pelé de Perro, no lo conozco ninguno. No sé su nombre, pero sí he visto la cara. Ah, bueno, ella sí es una candidata que está postulando. ¿Qué partido? Hacienda Popular, creo. Pero, ¿por qué el partido de la Lampa tendría ese respaldo popular? Entonces, ese viejo partido con rostros nuevos, un partido no caracterizado por la bronca, un partido hay que decir, aunque a ellos no les guste, que se les diga con mucha suerte en la historia. Para el periodista Fernando Vivas, la gente está harta de ver al Congreso enfrentarse al gobierno como ocurrió con el Parlamento disuelto. Por eso ven a Acción Popular como el menos problemático de los partidos. No es el que encarna la bronca. La bronca para la mayoría de los ciudadanos fue Fuerza Popular y APRA versus gobierno, versus Vizcarra. Acción Popular, Alianza para el Progreso, tomaron partido, pero no son los protagonistas de la bronca. Entonces, eso es un punto a favor. Tal vez por ello la estrategia de muchos de los candidatos del partido de Belaunde en esta campaña ha sido pasar caleta. Si bien es cierto, hemos visto a varios haciendo el trabajo político, distinguimos una clara ausencia de quien, si los cálculos no fallan, ya tendría pie y medio en el Congreso y hasta la posible presidencia del Parlamento. Hablamos de la número uno, Mónica Saavedra. Lo curioso es que, a pesar de ser casi fija en el Congreso, la gente, el populórumo, el peruano de a pie, como dirían algunos periodistas, no la conoce. Consulta, ¿han visto alguna vez a esta señora? No, no la hemos visto. Ahora no se le hace conocido. Estamos votando, ¿no es una periodista? ¿De qué partido? ¿No es de Xenaida? No, no. ¿Xenaida Solís? Ah, no es, no. Pero el desconocimiento no es solo para con la número uno. En general, a la lista de la Lampa nadie los conoce. ¿Marta Chávez? ¿Marta Chávez? Ni idea, ni idea, ni idea. Totalmente te mentiría, realmente. Ninguno, ninguno. No, porque no conozco la faceta de ninguno. Creo que a él lo he visto, nada más. Creo. La razón de que la lista de candidatos esté conformada por rostros desconocidos en política se debe a que las bases tomaron el partido. Que prácticamente ha tomado el partido e impuso una regla de democracia interna muy novedosa para la política peruana, no para otros países, que es la elección primaria abierta. Un militante, un voto. Por lo tanto, cualquiera podía salir. Salió el que más votos tuvo. La señora Mónica Saavedra y luego la señora Leslie Lazo. Con esto, según Vivas, no necesariamente los mejores se ganaron el derecho a postular, sino los que tuvieron más capacidad para movilizar a las bases. El periodista pone dos ejemplos. La señora Mónica Saavedra tiene el respaldo del alcalde de Jesús María, que tiene una capacidad de movilizar bases, los alcaldes tienen esa capacidad. Y la número dos, la señora Leslie Lazo, es la esposa del alcalde de San Martín de Porla. Pero no son solo rostros nuevos, sino también posturas distintas y poco claras en temas relevantes como el cierre del Congreso. Basta con escuchar a algunos candidatos. Para unos el Congreso estuvo bien cerrado. Pero tú como abogado, ¿cuál sería tu opinión? Yo como abogado, la verdad, a título personal, yo sí creo que sí estuvo válido el cerrar el Congreso. Fue constitucional. Fue constitucional. Para otros, ¿no? Para mí, Vizcarra pudo cerrar el Congreso de otra manera. Dice que no se dirigió a los cauces constitucionales porque no había esa figura. Y a algunos, digamos, les falta ordenar sus ideas. Mira, yo te puedo decir que es dos tiempos. En un primer tiempo, yo estoy muy de acuerdo en lo que pasó con la disolución del Congreso, pese a que mi bancada tuvo un tema aparte, ¿no? Pero estuve muy de acuerdo. Pero estamos en un segundo tiempo. Y en este segundo tiempo, yo te puedo decir que no lo sé todavía. Tal vez la falta de un líder reconocido por todos y que marque el camino ideológico y político es lo que le hace falta a Acción Popular. Y es que, a estas alturas, ya ni sabemos quién responderá por lo que nos espera en el Congreso. ¿Será Mesías Guevara, Alfredo Barnechea, tal vez Desganseco o el coqueto Johnny Lescano? ¿Se repetirá el éxito logrado en las elecciones municipales? ¿Dónde Acción Popular no solo se alzó con Jorge Muñoz por Lima, sino también con 13 distritos de la capital? Tiene en su haber reciente el haber colocado al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. O sea, viene con un triunfo importante que tuvo un arrastre a nivel nacional con varios distritos. Al parecer, este auto llamado Acción Popular aún anda y la marca es conocida. Lo que no sabemos es quiénes van adentro. Ni quién lo conduce, ni hacia dónde se dirigen. Ni en pelea de perro, no lo conozco en ninguna.